Wow, mira como, ¿cuáles son tus impresiones Kevin? Bastante impresionante, pero hay que hacerlo rápido porque recordemos que estamos de contrabando. ¿Cuánto valdrá esto? ¿Valdrá una fortuna? Está en venta amigos. Yucatán, México, un estado que no nos deja de impresionar por sus grandes misterios, relatos y arquitectura, que va desde lo moderno, colonial, histórico y hasta lo olvidado. ¿Quién diría que un estado de México guardaría tanta belleza y tanto misterio? Bueno, pues el día de hoy viajamos 60 kilómetros de la ciudad de Mérida para adentrarnos al interior de un castillo desconocido y olvidado. Donde lo único que habita en él son los grandes recuerdos, pues el paso de los años se encargó que su único inquilino sean los murciélagos. Y no todos los castillos son como los que vemos o imaginamos en los cuentos de hadas. Algunos son tétricos y terroríficos. Acompáñanos a explorar el castillo de Ixtabay. Pues bueno amigos, estamos en la hacienda Ixtabay, una de las haciendas menos conocidas por todas las personas en la península de Yucatán. El día de hoy, pues decidimos emprender este viaje aproximadamente a unos 60 kilómetros de la gran ciudad de Mérida a conocer la belleza de esta arquitectura abandonada. La información que tengo hasta este momento es que esta hacienda laboró cerca de 50 años. Fue el principal ingreso de toda la población de Ixtabay. Una de las cosas que tiene un poco confundida la gente es que esta hacienda verdaderamente le perteneció a la ya conocida Ixtabay. Pero le preguntamos a unos pobladores y no fue así. Este lugar está dividido en tres partes. La primera que es el castillo que ahorita vamos a ir. No se ve tan bien en la cámara. La parte de la desfibradora. Y la iglesia que aún está habitada. Y tenemos al Kevin Adrián. Hola que tal cracks, espero que se encuentren bien, de donde quieran que nos estén viendo. Y pues como lo escucharon amigos, nos encontramos en una hacienda muy enigmática que se llama de Ixtabay o mejor conocida como Ixtabay. En este lugar, la verdad, se ve impresionante, impresionante. Por lo que tengo entendido y por lo que escuché de algunos pobladores, esto de el muy conocido Jorge Moreno, tiene venido a grabar aquí un video acerca de la leyenda o de la historia que se cuenta que quemaron una bruja viva en un árbol de por aquí. De hecho, vamos a ver si podemos hacer una toma en ese lugar. Pero por el momento, acompáñenos a conocer esta bonita hacienda abandonada de Ixtabay. Si nos vamos a datos más exactos con respecto al sitio, en sus inicios fue una finca. Pero a finales del siglo XX, terminó volviéndose una hacienda. El castillo se construyó gracias a que el dueño era un europeo que quería retratar la arquitectura de su país. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo vivió en el lugar. ¿Qué ocurrió? ¿Y el por qué dejó su castillo en el olvido? Actualmente la población Ixtabay cuenta con menos de 200 habitantes. Retomando un poco lo que comentaba Kevin con respecto al tema paranormal, Jorge Moreno, quien es uno de los investigadores del tema más reconocidos de todo el país, posteó alguna vez que hacía una investigación en la hacienda Ixtabay, donde según en este árbol afirman haber quemado viva a una bruja hace poco más de 70 años. Relatos de las personas dicen han visto ovnis merodeando el lugar. Y que incluso se ha visto a la mismísima mujer en busca de alguna presa. Miren qué hermoso está ese castillo, amigo. Este es el ya nombrado castillo de Ixtabay. Bueno, pues amigos, al parecer esto solo era parte de los cuartos donde dormía toda la gente que trabajaba aquí. Según las historias, según lo que cuentan los pobladores, este sitio advergó a chinos, a coreanos y a mayas. O sea, una mezcla. Yo creo que de ahí salí porque ya vieron que estoy medio chino. A ver si se cruza y medio indio. Y medio indio. Pues sí, amigos, recordemos que en la época del auge nequenero, muchas haciendas recolectaban e iban a buscar a coreanos porque les gustaba cómo trabajaban. Y pues prácticamente los tenían encerrados en las haciendas. Esta hacienda es una de ellas. La maleza se ha encargado de ocupar todo este lugar como si fuera su hogar. Y es la verdad, es el hogar de la naturaleza. Pero imagínense lo lindo que ha de ser vivir aquí porque hay bastante fresco. Afuera hay calor y aquí adentro hay fresco. Viviríamos como Tarso. Miren esto, amigos, de verdad que se ve muy chido. Sí está muy impresionante. Creo que vale la pena decirlo, pero pues es bastante inexplicable lo que se siente recorrer todos estos cuartos. Todas estas haciendas abandonadas. Miren esto, amigos. Este es el verdadero castillo del Ishtabay. Wow, mira, ¿cuáles son tus impresiones, Kevin? Bastante impresionante, pero hay que hacerlo rápido porque recordemos que estamos de contrabando. Wow, se ve impresionante, de verdad. ¿Cuánto valdrá esto? ¿Valdrá una fortuna? Está en venta, amigos. Vemos un pajarito que aquí nos asustó. Es un pajarito, muy conocido en la península. Bueno, pues, amigos, conozcan. Este es el castillo del Ishtabay. Si se preguntan por qué me puso el cubrebocas es porque hay muchos murciélagos. Hay mucha pepola en murciélagos. Miren las escaleras para subir al segundo piso. Rápido, Kevin, rápido. Rápido. Estamos apurando porque creo que es inseguro. Miren. Wow. De mis exploraciones favoritas. Miren qué hermoso. Estamos subiendo hasta el segundo piso de la hacienda abandonada. Miren qué hermosa vista. Kevin, imagínate. Kevin, imagínate vivir aquí. Simplemente impresionantemente. Bueno, pues, amigos, como podrán ver, esta fue la casa principal de toda la hacienda. Sin duda alguna, una maravilla la construcción en estos tiempos de la hacienda. Wow, de verdad que me siento muy contento de haber entrado a este lugar. Muy pocas personas tienen la dicha de entrar. Pero hay que tener mucho cuidado porque aquí si nos atontamos, nos vamos y nos caemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí habían personas, muchas haciendas, pues, tenían ese tipo de piletas, pero principalmente para el ganado. No, en esta ocasión no era para las personas, para las personas que trabajaban ahí. Estamos a punto de subir hasta el castillo. Hasta este castillo, de verdad. Me siento el rey, de verdad, de aquí. Es complicado explicar lo que es decir de estar aquí. ¿Por qué? Porque, pues, hay mucho aire. Mientras somes, güey. Nos van a ver. Ja, de verdad, que paz. Me siento eso. Lo vendo. Lo vendo. Lo vendo. Se haces. Lo vendo. Ja, lo vejo. Me siento muchocture. Lo vendo. Lo viendo. pues como podemos ver una vez más el buen rover se está muriendo de miedo por bajar mi peor miedo a las alturas bueno amigos así acabamos de explorar la primera parte que se ve muy chida estamos en una de las construcciones de la hacienda y este lugar es un lugar muy importante para todos los pobladores de la hacienda Ixtabay aquí es donde se celebran todas las misas las primeras comuniones igual no? todo de todo aquí es una iglesia como tal pues bueno vamos a conocer como es por dentro bueno pues nos dieron permiso de acceder muchísimas gracias a todos los pobladores de Ixtabay aquí sí estamos más tranquilitos pues la verdad es que sí amigos nos encontramos en la parte donde está la desfibradora donde trabajaban todos los empleados las fibras y las ancas de rana que le llamaban la verdad la verdad esto de no sé a qué se refieran cuando digan eso pero eso fue lo que nos contaron los pobladores y fíjense que de verdad que la hacienda hasta esta parte de la desfibradora se ve muy muy linda y no se ve tan abandonada Kevin casualmente es la parte menos menos olvidada porque incluso hasta se ve pintada por dentro así es pues es como esta 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 parte de lo que viene siendo la desfibradora según nos comentó un poblador el que nos otorgó el permiso pues tiene dueño y pues por eso yo creo que por eso se ve más conservada porque vienen a limpiarla vienen a pintarla así que la acompañamos bueno pues al parecer esta era la parte de lo que viene siendo la cocina como podemos ver aquí tenemos un pequeño horno aquí donde se daban los trastos sucios ten cuidado ahí porque hay un pozo ahí me susto bueno pues quiero que al arquitecto de este lugar me encantan las escaleras porque no dejamos de ver escaleras bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy la verdad fue muy interesante ese recorrido sobre todo pues por lo que hicimos en el castillo lo recorrimos de manera pues muy sencilla pero la verdad fue muy agradable Kevin bueno pues amigos lo espero y les gusto el vídeo de hoy la verdad lo hicimos con mucho entusiasmo y con muchas ganas como siempre no se olviden de compartir darle like y suscribirse al canal para más vídeos hasta aquí el vídeo de hoy bye y y y y y y y y Gracias por ver el video